cómo identificar y cómo solucionar problemas o fallas en un sistema hidráulico en una maquinaria hidráulica no esto es más simple de lo que se cree no a veces se pone un poco complicado pero si tenemos unas básicas en el sistema hidráulico unos conceptos básicos se puede solucionar de una forma más rápida de lo que se cree no primero que nada tener en mente que el sistema hidráulico es aceite es aceite hidráulico no es aceite hidráulico yo tengo yo tengo acá tengo agua y de hecho tengo un poco de sed voy a beber un poco de agua no si tengo el orificio abierto y le doy vuelta va a salir el agua y lo tengo cerrado lo cierro creo una extensión en el sistema el agua se queda atorada y no va a ninguna parte no esté hay que recordar que el aceite hidráulico es un líquido igualmente o se va a alguna parte y si la bomba primero que nada la bomba hidráulica está funcionando o no está funcionando no muchas veces me dicen a mí este la bomba hidráulica no está levantando presión me dicen la bomba hidráulica no está levantando presión y en realidad cuando yo escucho eso yo digo en la bomba hidráulica el trabajo de la bomba hidráulica no es necesariamente levantar presión lo que va a ser primero lo que necesita hacer la bomba hidráulica primero es lanzar caudal poder lanzar caudal poder entregar caudal al sistema hidráulico no y para eso tenemos que ver en el sistema hidráulico de qué es la falla si es que nos hace falta aceite es que nos hace falta caudal o nos hace falta presión es uno de los dos no son nos falta presión o nos falta aceite no si te dicen no levanta presión no estamos no tengo presión en el sistema hidráulico muy probable muy probable es porque el aceite se está yendo a otra localidad se está yendo a otro lugar no el agua el líquido siempre el aceite hidráulico de hoy ojos tru de paz o mis resistentes el aceite hidráulico siempre va al lugar de menor resistencia o si queremos mover un cilindro hidráulico que tenemos acá y necesita presión para mover y esta y la bomba hidráulica está lanzando caudal que me dice eso a mí tengo caudal tengo caudal pero no estoy moviendo el cilindro hidráulico porque porque me hace falta presión y porque me hace falta presión quiere decir que ese caudal se está yendo para otro lado a lo mejor la válvula de alivio está abierta a lo mejor otra válvula está abierta a lo mejor por otra parte se está yendo el aceite hidráulico quiere decir que nos hace falta crear restricciones en el sistema hidráulico para poder cerrar una parte del sistema en donde el aceite se va yendo y poder forzar el aceite hidráulico que trabaje en contra de la resistencia del trabajo del cilindro hidráulico que necesitemos mover no es cuestión de presión en cuestión de resistencias por donde se está escapando el aceite hidráulico no es cuando nos hace falta presión que pasa si nos hace falta caudal puede ser que la bomba hidráulica no esté trabajando no para poder revisar la bomba hidráulica primero que nada lo que voy a revisar yo a ver si está bombeando o no que si está mal o algo nos toca revisar es ver a presión mínima poder abrir totalmente la válvula de alivio se abre la válvula de alivio se arranca la bomba y ver si el aceite está pasando por medio de la válvula de alivio a presión mínima si hay aceite pasando por la válvula de alivio a presión mínima quiere decir que la bomba está entregando caudal quiere decir que la bomba está entregando caudal si no se ve nada sino sino si no se ve ningún ningún nivel de trabajo para la bomba hidráulica puede ser que posiblemente haya una restricción en la entrada del aceite para la bomba hidráulica muchas veces muchas muchas veces muchas fallas de bombas hidráulicas están relacionadas por ejemplo a la cavitación porque no les no les queda no le entra no puede succionar aceite en la bomba hidráulica no y muchas veces a mí me gusta revisar el filtro de succión un filtro de succión un strainer debería estar con una válvula de bypass y debería estar limpio para tener la seguridad de que el aceite está entrando en la bomba hidráulica no normalmente las bombas hidráulicas siempre van a tener este algún tipo de movimiento ya sea una bomba de engranes una bomba de pistones por ejemplo siempre va a lanzar algo de caudal al menos que la bomba se atore y no trabaje una bomba de paletas se van a quebrar las paletas y pues se va a ver se va a escuchar este que si hay un daño interno en la bomba hidráulica no sé si se puede saber pero normalmente las bombas una de engranes por ejemplo siempre va a lanzar un poco de caudal hoy si el caudal que lanza la bomba hidráulica será suficiente para hacer movimiento entonces puede ser de que hace falta presión en el sistema hidráulico y puede ser que las válvulas de alivio estén abiertas a lo mejor a lo mejor una válvula de alivio ventilada que está abierta y no está cerrada y son uno de los problemas o siempre hay que reconocer es un problema de presión o es un problema de caudal como le voy a hacer para revisar que si la bomba tiene caudal está lanzando caudal la bomba hidráulica como le voy a hacer para revisar que existen todas las restricciones que se necesitan en un sistema hidráulico para poder levantar presión para que el sistema hidráulico pueda levantar presión para que la bomba hidráulica pueda trabajar en contra de la presión que existe en el sistema hidráulico no o esas son las ideas principales de cómo yo puedo ir a ver de qué es lo que está pasando en el sistema hidráulico no puede ser a lo mejor me ha tocado muchas veces muchas cosas pasan en el sistema hidráulico no a lo mejor una válvula una válvula aguja está cerrada y no deja pasar el aceite hidráulico no muchas veces no nos toca ir a los manuales a los manuales a los a los esquemas hidráulicos para poder revisar cómo trabaja en conjunto todos estos sistemas hidráulicos que está haciendo esta válvula que está haciendo esta otra válvula no pero siempre manteniendo en mente que el aceite hidráulico pasa por donde hay menor resistencia y saber tenemos aceite o está o tenemos resistencia que deberíamos tener resistencia o a lo mejor no hay resistencia en el sistema hidráulico y no se puede mover el alguna palanca algún sistema no en otras ocasiones me ha tomado me ha pasado de que a lo mejor este los controles de presión por ejemplo válvulas controles de presión para bombas como se dice bombas de desplazamiento variable a lo mejor esos controles están mal y no pueden ajustar la presión correcta no se puede ajustar la presión correcta y hay que cambiar el control de presión para bombas 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 variables eso pasa eso puede pasar este muchas veces pasa que a lo mejor se dañan uno de los controles algunas veces algunas veces pasa de que a lo mejor existe mucha presión y no le puedo bajar la presión quiere decir que la presión está atorada en algún lugar a lo mejor se atoró este la válvula de alivio a lo mejor la válvula de alivio no está funcionando como debe funcionar no hay que revisar dónde están las retenciones porque este que es lo que puede estar pasando que puede causar falta de presión o mayor presión en el sistema hidráulico y que puede estar pasando que si me hace falta caudal es problema de la bomba o es que el aceite se está yendo para otra parte no esto es unas ideas básicas de cómo se puede ir empezando a analizar el sistema hidráulico para poder ir encontrando los problemas en el sistema pero siempre 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 al fin del día es no nos regresamos a las básicas falta de presión o falta de caudal porque nos falta presión o porque tenemos mayor presión donde hay restricciones donde no hay restricciones que deberían haber presión caudal donde existiendo el aceite está bombeando la bomba aceite o está bombeando la bomba suficiente aceite no problemas de caudal eso se puede verificar se puede revisar en los en los componentes hidráulicos siguiendo los esquemas hidráulicos si se tienen si no se tienen pues ya es otra cosa pero si se tienen los sistemas hidráulicos se pueden ir revisando de esa forma a otro punto de vista tomando más allá de la revisión de justamente en la maquinaria se pueden poner flujómetros caudalímetros o flujómetros en el sistema para ver dónde está pasando el aceite lo podemos poner en la línea de retorno y está pasando el aceite está viniendo el aceite a la línea de retorno donde a lo mejor se debería ir a otra parte lo podemos poner a la salida de la bomba hidráulica para estar seguro que la bomba hidráulica está lanzando aceite no eso es un nivel más de aseguramiento este también un nivel más para saber de que la bomba está entregando el caudal que se requiere bajo las presiones que es que tiene el sistema hidráulico no muchas bombas hidráulicas trabajan diferentes caudales a diferentes niveles de presiones hay que revisar de que la bomba hidráulica esté entregando caudal suficiente a la presión adecuada con eso pues un flujómetro es la mejor forma de saberlo si seguimos estas reglas de cómo analizar de cómo ver de cómo puede funcionar un sistema hidráulico y podemos ver si nos hace falta presión si nos hace falta caudal se pueden solucionar los problemas de los sistemas hidráulicos y lo podemos minimizar lo podemos reducir nos podemos poner enfoque al que podría ser y poder solucionar el problema de una forma más rápida no pero nunca nunca hay que asumir de que por ejemplo la bomba hidráulica no me está entregando presión no cuando alguien me dice una bomba hidráulica no me está entregando presión para mí eso es de que a lo mejor hay otras fallas en el sistema hidráulico hay que revisar recuerden 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 es un fluido el aceite hidráulico es un fluido igual que el agua fluye por el nivel por el paso de menor resistencia siempre acordarse de eso y buscar dónde están las resistencias hace hay suficiente caudal hay suficientes resistencias no es la forma más básica de saber de cómo identificar fallas en el sistema hidráulico y cómo poder ir viendo cuál podrían ser las las fallas en el sistema eso es bien fácil pero bueno es como estamos es el vídeo de hoy muchas gracias por su atención si les gusta el vídeo denle un like denle un comentario le ayuda mucho el canal muchas gracias por su atención nos vemos en la próxima hasta luego